Hoy los quintanarroenses del sur de Quintana Roo nos podemos sentir más seguros y confiados en la capacidad de los servicios estatales de salud para atender y resolver estas emergencias médicas. Asimismo, también estamos mejorando el equipamiento del parque vehicular de los servicios estatales de salud con 17 vehículos que forman parte de un parque vehicular que permitirá mejores campañas de salud, mejor promoción de la alimentación correcta, del mejor consumo del agua, de la lactancia materna, de la actividad física, de la activación física que previene muchas enfermedades. Quiero destacar que este tomógrafo computarizado de 32 cortes beneficiará a 689 mil 111 afiliados al Seguro Popular. Tenemos ya beneficiados estatales un millón 325 mil afiliados. Hoy en día el sur de Quintana Roo cuenta con mejores equipos, cuenta con mejores equipamientos y estamos haciendo una gran alianza con el gobierno federal para que tengamos mejores servicios de salud en todas las regiones de Quintana Roo.